hola chicos el día de hoy les voy a enseñar las diferentes aplicaciones o páginas webs que pueden usar en cuarentena para divertirse además del uso correcto del internet primero que nada algunas de las apps que pueden jugar es primer juego 2048 de cupcakes este juego es bastante entretenido y lo pueden jugar en su teléfono o computador van haciendo combinaciones de cupcakes y tienen que ir llegando los diferentes entonces por ejemplo tienen de vainilla uno rosado uno amarillo una naranja negro con naranja verde uno en tela araña uno tipo café uno de galletas orio uno de lado y van llegando a los diferentes cupcakes entonces van juntando entonces el rosado y el rosado combinados hacen amarillo el blanco y blanco combinados hacen rosado y van juntando los diferentes cupcakes hasta llegar a la mayor puntuación pierden este juego cuando ya no tienen espacio de dónde combina los cupcakes entonces déjenme quiero perder voy a perder a propósito para que vean cuando ya no pueden seguir jugando ahí ya perdí ya no tenía más combinaciones listo los siguientes juegos que pueden acceder en internet son van a poner bebo cool math games se ve uy el icono se ve así van acá y tienen un montón de juegos que pueden jugar estos igual los pueden jugar en su computadora o en su teléfono tienen diferentes todos los juegos son diferentes tienen de carros de motos de bolas de billar tienen de tanques de guerra tienen otro 2048 de cubitos listo pueden jugar todos estos juegos también pueden buscar un juego contra la página de juegos que se llama free juegos estos igual los pueden jugar en su computadora o en su teléfono tienen igual un montón de diferentes juegos a los que pueden acceder aquí hay más variedad para niños y para niñas bueno por último uy por último para otra página de juegos el más que les ha de gustar buscan fire boy and a water girl este juego este juego lo pueden jugar con sus familias amigos hermanos y es en parejas también está en esta aplicación pueden jugar miren dejemos que se cargue este juego es muy entretenido la verdad es uno de mis favoritos entonces entonces van haciendo por niveles en su computadora van a tener que usar las flechitas en el teléfono usan estas ya ven esperen el truco es que el de agua no puede tocar uy ya ven si el agua toca el fuego pierde lo mismo falta con el amarillo el rojo perdón el rojo puede pasar pero si toca el agua va a perder y ninguno puede tocar el agua verde listo entonces bueno este es otro juego pero tienen que jugar si es en la compu en pareja si es en el teléfono al parecer se puede jugar solos listo bueno ahora vamos a aplicaciones los diferentes juegos que pueden descargar en su teléfono para jugar uno de mis favoritos es parches este juego este juego para los que tengan facebook lo cual no creo que tengan usan su facebook y si no como invitados entonces este juego es como un juego de mesa virtual entonces si pueden jugar como invitados les va a conectar con una pareja diferente entonces para salir sacar las fichas de su casillero tienen que sacar un número 5 si les sale doble pueden volver a doblar el chiste del juego es hacer que todas sus fichas rojas lleguen hasta el centro ya y aparte si es que ustedes ya les voy a mostrar como comer esto de aquí lo que acaba de hacer justo con las donde están las dos las dos fichas es un bloqueo entonces si yo dejo ese bloqueo ahí mi oponente que en este caso es el amarillo no va a poder pasar el chiste de este juego es llegar todas las fichas al medio pero pueden que se me coman por ejemplo, miren ahorita esa ficha me comió porque tenía los números contados del dado para comerme entonces yo vuelvo a mover y vuelvo a hacer un bloqueo y bueno más o menos así se juega el juego es algo largo entonces no les voy a mostrar todo como ganar pero así el siguiente juego que pueden descargar es trivia trivia es un juego muy divertido que pueden usar para hacer preguntas online y aprender un poco más pueden aprender sobre matemáticas geografía arte ciencias entretenimiento deportes entonces igual ponen jugar ahora ponen modo clásico esto esto no importa tampoco importa tampoco importa no sé por qué no está dejando jugar y ya ahí entonces van a jugar y les va a hacer con una persona diferente pueden que conozcan pueden que no entonces van a girar la ruleta de preguntas y les va a tocar alguna entonces geografía juegan play en qué año entró por primera vez el ferrocarril a Quito entonces tienen diferentes opciones 1910 1905 1908 1904 listo acá tienen diferentes opciones para esquipear la pregunta uy ya vio perder el tiempo tienen digamos esa les da la respuesta listo de ahí si ganan la respuesta vuelven a rodar la ruleta entonces otra vez me tocó geografía en qué siglo surge el barroco entonces por ejemplo con esta pueden pueden cambiar de pregunta qué exaltaba el nacionalismo en el siglo 19 ya perdí si pierdo tengo continuar odio los anuncios pero a veces les van a salir anuncios ya mismo ponen la X y ya que perdí me toca esperar a que mi oponente responda para que me vuelva a jugar listo listo estos son más juegos que pueden descargar tienen aquí un montón tienen Pac-Man tienen este es muy divertido 1010 este es más o menos como 2048 y pueden poner flechitas ir jugando miren por ejemplo aquí ya respondió entonces una vez que esa persona ya responde la pregunta me vuelve a tocar otra vez girar entonces giro otra vez esta vez me dio deportes entonces ¿cuántos equipos de fútbol ecuatoriano ha llegado a un final de copa de libertadores? voy a adivinar voy a poner dos ya porque la verdad es que no sé pongo X y otra vez me toca esperar bueno este juego es solo de llenar las fichitas que les van apareciendo aquí abajo en su cosa el juego perderán cuando ya no tengan más lugar donde poner las fichas que se les den entonces por ejemplo si tengo así ya aún no pierdo por ejemplo miren aquí abajo voy a poner estos acá y estos acá y se van a eliminar porque complete todos los lugares pero para perder el juego es cuando ya no tienen donde más poner las fichas entonces veamos si me ya ahorita voy a perder miren ya no tenía lugar donde poner ese arrojo otros juegos que pueden descargar tienen uno de una serpiente uno de tipo rompecabezas este es para hacer rompecabezas virtuales más o menos le están esperemos que se cargue para la mayoría de estos juegos lo bueno es que no necesitan internet entonces ya pues vamos a hacer uno fácil de los primeros niveles entonces miren aquí aquí tienen diferentes colores entonces el chiste es llenar todo de un solo color y les dan cierto tipo de movimiento ok entonces acá si ven que tienen dos movimientos entonces digamos que yo hago este rojo azul y amarillo ya perdí porque no me quedan movimientos pero puedo hacer amarillo y amarillo en dos movimientos y gane y así van armando y cada nivel se va haciendo más y más difícil tienen este es muy divertido para los niños chiquitos es uno de los juegos que a mis sobrinos les encanta jugar este unos chicos que hacen surf en rompe carriles no cuantos tengo 17 ahí tienen que poner su edad pero bueno miren ese es fácil solo pueden subir bajar mover para la derecha para la izquierda y es muy divertido pierden cuando se chocan por ejemplo ahí me perdí porque me atrapó pierden cuando se dan contra un tren y bueno el chiste del juego es no morir no entonces van recogiendo las moneditas van saltando por los ferrocarriles van aquí si ponen acá tienen diferentes misiones que tienen que cumplir y pueden también ganar trofeos en las cajas misteriosas bueno eso es básicamente el juego listo de ahí tienen este es para jugar en familias es muy divertido es como papelitos cuando hacen imitan películas entonces por ejemplo vamos a hacer de de animales entonces se van a poner en la cabeza y les van a dar algún ese no sé que animal sea un poodle un poodle es un perro entonces la persona que esté con el teléfono en la cabeza tiene que adivinar esta palabra y las demás personas tienen que decirles palabras o acciones para que pueda descifrar la palabra listo no le pueden decir el nombre no le pueden decir por ejemplo en este caso cocodrilo no le pueden decir eso tienen que hacer diferentes imitaciones o sonidos listo y eso es todo por hoy chicos espero que les haya gustado mucho estos diferentes juegos y puedan divertirse en casa